Un hombre mató a su vecino y luego se escondió en el baúl de un auto, hasta que el grupo cero de la policía dio con el presunto asesino. El hecho ocurrió en calle La Plata al 400, en Villa Alemo. Y bueno, que le pegué un tiro a un muchacho ahí adentro, parece. ¿Quién habría sido la persona que peguó el tiro? No, tengo idea, pero lo llevó preso al dueño de casa. ¿Lo conocía usted? Sí, sí lo conozco. Yo lo conozco desde chico, somos vecinos de toda la vida. ¿Se trata de una persona conflictiva o tranquila? Es tranquilo, es tranquila, pero no tengo idea de qué es lo que pasa adentro. ¿Y la víctima la conocía? Sí, sí, la conocía también al muchachito porque era amigo de mi hijo también, pero buen chico, ¿no? Buen chico, trabajador, parece que tiene familia y todo, pero no sé, no tengo idea de qué es lo que ha pasado. ¿Persona joven? Joven y muchacho. Fuentes policiales informaron que todo comenzó con una discusión por una presunta deuda por venta de drogas, hasta que Cabezón, como se lo conoce en la zona, sacó un arma de fuego y valió a la víctima de nombre Eduardo Zelaya, de 39 años. ¿Algo similar pasó antes acá o no? No, nunca, nunca, nunca. ¿Llama la atención por la gravedad? Sí, sí, por la gravedad llama la atención porque nunca, siempre había juntas, sí, que se juntan un montón de muchachos, todo, pero nunca hubo nada así. ¿La policía cómo actuó? ¿Qué hizo? Sí, no, no, la policía ha actuado bien, no, no, ellos han esto hasta que lo han sacado, porque primero lo buscó en la casa, no lo han encontrado, han visto movimiento a la par y ahí, ahí está. La víctima fue trasladada al hospital Padilla, presentaba serias heridas y debido a la cantidad de sangre perdida, Zelaya falleció en horas de la madrugada.